Ares para central, me encuentro en posición rojo rojo Ares aquí central, entiendo que se encuentra rojo rojo, tomo el mando de la operación Ejecute en 5, 4, 3, 2, 1, ejecución La puerta, la puerta 3, 2, 1 Que bueno Ares para central, confirmo bien despejada Sigo 4 y 7 Ares para central, confirmo bien despejada Sigo 5 y 7 Sigo 5 y 7 Sigo 5 y 7 Sigo 5 y 7 Sigo 5 y 8 Sigo 5 y 8 Sigo 5 y 8 Sigo 5 y 9 Sigo 5 y 9